La Guardia Civil ha procedido a denunciar a 18 personas por haberse saltado el confinamiento para salir a la calle a bailar en la localidad de Iscar, Valladolid. Los vecinos grabaron la escena y las imágenes se difundieron por varios grupos de mensajería instantánea y por una red social. Por otro lado, agentes de la Guardia Civil y de la policía local detuvieron a una persona como presunto autor de un delito de desobediencia a agentes de la autoridad y denunciaron a 18 más de diferentes nacionalidades que participaban en una fiesta privada organizada por el detenido. El mes en España tiene que tener todos en su casa no todos en su casa, así es la diferencia.